Pues vamos a arrancar de una vez, porque todas las entrevistas tienen un principio y un fin, y hay que empezarlas. Ok, muy bien. Y esto que vamos a hacer, pues ya lo has hecho muchas veces. Así que pues, quiero lo mismo. Ok, muy bien. ¿Dónde estamos, primeramente? Ok. O dime, dime, ¿qué me vas a decir? No, te iba a preguntar cómo te llamas. Saúl. Ok, Saúl, muy bien. ¿Tú me dices? Sí, no, vámonos. Muy bien, bueno, bienvenido a Casa de Adobe, Museo Casa de Adobe. La llamada Casa Gris en 1911, que es el lugar o el espacio donde Francisco I. Madero y los revolucionarios se establecen, previo a la toma de Ciudad Juárez. La importancia en la que se radica primeramente en eso, en haber sido parte del escenario del campamento maderista. Y posterior a la toma de Ciudad Juárez, que se da del 8 al 10 de mayo, nos trae como resultado la firma de los tratados de Juárez el día 21 de mayo. Y finalmente el día 25 la renuncia a Porfirio Díaz, la salida famosa por Veracruz hacia Francia. Y con esto quedando libre la silla presidencial. De tal manera que entonces Madero se asume presidente provisional y utiliza Casa de Adobe como el Palacio de Gobierno o el lugar donde Madero gobierna en mayo de 1911. Incluso entre broma es llamada Casa Gris, te muestro, justamente por la modestia de la Casa de Adobe. Y el comparativo que hacían en tono de burla con la Casa Blanca de Estados Unidos es que deciden llamarle de forma cómica Casa Gris. Porque aunque las diferencias son notorias, el sentido es el mismo y es el lugar donde está el presidente, en este caso de México, pero además revolucionario. Es además un lugar icónico tanto actualmente como en la época. En la época por la cuestión, incluso te puedo mostrar este puente colgante que estaba en el río Bravo, más o menos por donde actualmente son las compuertas. Y es muy interesante este puentecito porque la gente de El Paso solía cruzar hacia Juárez justamente a tomarse fotografías con el presidente Madero, con los y las revolucionarias que estuvieron en este espacio. Entonces, actualmente la gente sigue viniendo a conocer la reconstrucción. Estamos parados frente a una reconstrucción que se hizo en 2011 por ser justamente el centenario de la toma de Juárez y de que esto funcionó como presidencia de la República. Entonces, desde la época y hasta la actualidad es un lugar visitado por la esencia. Te comento que es una reconstrucción porque puedes observar en esta fotografía que era un rancho, el Rancho Flores, que queda destruido en su totalidad con el paso del tiempo. Vemos que el adobe es un material que se deteriora, además del abandono y la falta de conocimiento de la gente en general, tanto gobierno como ciudadanía, que desconocían esta parte de la historia. Y es hasta 2011 que gobierno y ciudadanía ponen atención a este espacio y se reconstruye para que las personas de nuestra ciudad y la gente que nos visita pues tenga la oportunidad de conocer esta otra cara de nuestra ciudad que es, creo que digna de sentirnos orgullosos tanto por la historia regional como nuestra historia nacional. Te comento de manera nada más así, ya general, que lo bonito de este lugar o lo diferente es ser un museo de sitio y es decir, estar en el lugar donde pasaron los hechos históricos. Tenemos la misma vista que los revolucionarios con este ferrocarril, que es la línea que puedes ubicar frente a la casa y por detrás la mojonera o obelisco marcador, que es aquella que recordemos establece nuestra frontera. Pero además, lo bonito de este lugar es que además es donde geográficamente coinciden, recordemos, Nuevo México, Texas y Chihuahua. Entonces, creo que es un lugar con mucha magia, casa de adobe. Oye, desde entonces ya quiero un tema turístico para la gente que venía en ese entonces a fotografiarse con el presidente. Y lo has dicho de la manera más adecuada. Ahí, cuando doy los recorridos, usualmente al final, les comento que a veces ya no sé la diferencia entre un campamento revolucionario y un lugar turístico por algunas fotografías y situaciones que te puedo platicar más adelante. Oye, qué interesante, de veras que gracias por abrirnos las puertas y qué padre que el gobierno le haya echado ganas, ¿verdad? Y haya rescatado este tesoro nacional que tenemos por acá, ¿verdad? Actualmente esto pertenece a Ipacult, que es el Instituto de Cultura del municipio. Y justamente para mayo estamos planeando una remodelación. Yo tomo como encargado este lugar en octubre y estamos planeando en conjunto con el Instituto de Cultura precisamente un rediseño. Es algo sencillo, pero creo que necesario. Ya lleva siete años la misma exhibición y estamos planteando básicamente exhibir un tipo de fotografía que no se ha exhibido, que es como de este tipo, que es muy bonita, que es específica de la toma de Ciudad Juárez y de la casa de adobe, del campamento. Esto es un proyecto pequeño, solamente para darle un aire distinto. Hay un puerto a tu proyecto que implica recursos federales. Ya tiene bastante tiempo el licenciado Mendoza gestionando. Y de ser así, esto sería muy padre porque, sin darte los detalles, esto sería un campamento completo. Tal cual. Tal cual. Ya no nada más sería eso, Silvana, a recrear todo lo que estamos viendo en esa fotografía. Obviamente que implica muchos recursos, ojalá y se logre bajar, pero por lo pronto, con el recurso local, se está haciendo esta pequeña modificación. Oye, pues qué padre, ¿no? Pues les felicito de veras. Ahorita vamos a pasar aquí por todos los... Tienes mucha historia, tienes muchas... Si me permites, nada más así como para ya cerrar. También otra cosa que se me hace muy padre es que, bueno, el museo arranca con cosas que compran para decorar. Son artículos que tratan de ser un poco cerca del periodo histórico, pero lo bonito de esto es que este museo se ha enriquecido y está como está y va mejorando por la comunidad. Quienes se acercan a traer objetos antiguos que quizás no coinciden con la revolución y que de cualquier manera se exhiben. Entonces, eso me parece muy importante, como la misma comunidad acoge el lugar como un espacio que sienten tan suyo como para donar algo que pertenece a su familia o que son importantes para ellos y creen importante que la demás gente los pueda conocer. Nada mejor puede ser que el mismo pueblo haga su propio museo a base de su propia historia familiar, ¿verdad? O sea que invitamos a la gente que quien quiera donar algún artículo antiguo relacionado con todo esto, pues que a la hora de... ¿Qué horario tienes? Trabajamos de martes a domingo de 10 a 4. Y a ese horario pueden traer sus artículos y con mucho gusto son bien recibidos. Así es. Bueno, vamos adelante, pasamos más adelante para seguir con esta entrevista. Muy bien.